Hola, buena gente, que nos ven y que nos siguen bastante. Hoy somos cuatro. Ya en esta época de verano, mucha gente tiene cosas que hacer, otras son de vacaciones, pero estamos aquí, al pie del cañón, para llevarles a ustedes unas cuantas canciones del ensayo que vamos a hacer hoy. Porque el viernes o el sábado tenemos... El viernes una y el sábado una lunedía. Vale, tenemos el viernes, el viernes tenemos toqueteo y el sábado romería. Quizás se va más allá un poquito para ir más o menos con las cosas en mente, las cosas ya preparadas. Vale, un saludo y que les guste. Yo vine a los otros a orar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino, aunque la cuna que conmigo ha sido cruel, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a lo que me diera, y me arruñara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mi triunfo sin fracaso. Es el ángel divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha es mi placer, como el que brinda una mujer, cuando se entrega, sin medida que me reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro sin mente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado. Cualquier dolor me enamora, que se me quita, teniendo enfrente una silueta femenina. Es el ángel divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer, como el que brinda una mujer, cuando se entrega un ángel, cuando se entrega un ángel, cuando se entrega un ángel. Yo me declaro sin mente dominado, y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón, que por amor a una mujer no haya llorado. Bueno, empezamos con rabia, empezamos bien. Una rancherita, ¿sabes que los canarios estas canciones se nos pegan muy bien? Aunque yo no me las sé, yo taradeo. Pero bueno, vamos a ver la segunda canción que nos trae por aquí, que elige el señor Ismael. Sí, pero está ahí, ¿no? Mátala, por nada. Mátala, amor y de cariño. Pues nada, vamos allá, mátala. Sí, y arrancamos el reto. Amigo, que te vas a estar llorando, seguro porque tienes mujeres, no hay donde vamos a dar para los hombres, que te ando y el deprecio no es tu ser. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de su placer, consigue una pistola si es quien quiere, o ponte a tu narada si te quieres, y vuelve de asesino de mujer. Y dice, Mátala, con una sobrevoz y de ternura, aficiará con besos y dulzura, contáñerá de toda su locura. Mátala, con flor y compasión en el valle, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer, contáñerá de toda su placer, contáñerá de toda su placer. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de su placer, consigue una pistola si es quien quiere, o ponte a tu narada si te quiere, y vuelve de asesino de mujer. Mátala, con una sobrevoz y de ternura, aficiará con besos y dulzura, contáñerá de toda su placer, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y de ternura, aficiará con besos y dulzura, contáñerá de toda su locura. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer, contáñerá de toda su placer, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Mátala, con una sobrevoz y dulzura, contáñerá de toda su placer. Viejo, pero no ha perdido, que aunque digan cosas, yo estoy bien cuidados Viejo, pero no ha cansado, si contigo goza lo que no ha gozado Viejo, pero no ha perdido, que aunque digan cosas, yo estoy bien cuidados Viejo, pero no ha perdido, que aunque digan cosas, yo estoy bien cuidados Juan Pablo, pero no ha perdido, que aunque digan cosas, yo estoy bien cuidados No es el otro mundo que va guiando en un pie de azul Me importa saber quién soy y de dónde me conozco con mi voz No quiero que me dejes tu amor que me da la vida que me da la vida No es el otro mundo que va guiando en un pie de azul No quiero que me dejes tu amor que me da la vida que me da la vida No quiero que me dejes tu amor que me da la vida que me da la vida Muy bonito amigos Esta canción la llamamos cuando empezamos a tocar Pues la cogimos precisamente, creo que fue del Youtube Y sacamos un montón cuando hicimos aquellos programas que hacíamos Luis y yo Que hacíamos en el tiempo de la pandemia E hicimos un montón de canciones, sacamos por ordenador Porque ya no teníamos, teníamos que sacar de nuevo y así Pues mira, se me quedó un poco en la cabeza Porque esta canción hace tiempo no la toco Pues nada, ahora vamos para allá con otra canción muy bonita Que vacilón, que rico vacilón, caballero Que 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 vacilón, caballero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que no está contigo, la que se fue. Si es necesario que llores, la vida completa por él es mi oro. ¿De qué me sirve el dinero? Si traigo una pena y estoy tan solo. Puedo comprar mis mujeres y darle la vida tendrá un placer. Pero el cariño ha comprado y sabe querernos y puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva contigo, la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva contigo, la que se fue. Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva contigo, la que se fue. Que vuelva contigo, la que se fue. ¡Gracias! Bueno, hasta ahora creo que ustedes van viendo que más o menos estamos escuchando una cancioncita que son agradables. Son muy, como decimos, muy barronteras, ¿no? y al mismo tiempo pues estamos tratando de sacar algo de lo que tenemos removiendo la talega y aquí vemos ahora también moliendo café a ver si la podemos echar vamos a intentarlo, por lo menos intentándolo, ¿no? Pues nadie más lo sacaremos Que nunca olviden que esto es un ensayo Pero un ensayo que sale perfecto, no tenemos que repetir nada Nos olvidamos, estas están desempolvándose ahora Un ensayo que es lo que hay Esto ¡Gracias! ¡Aveguín empiezo perfecto! ¡Oh, bravo! ¡Aveguín empiezo perfecto! 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 Pasará la noche y me será moliendo café ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Moliendo café, amigo! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Un poquito de coraje me besará Un poquito de coraje me besará Este vídeo que hemos hecho para ustedes para que lo disfruten bien Y ahora el amigo Ismael se va a comprometer a cantar la canción Acapulco Una canción también la tenemos en los libretos por ahí Pero aquí vamos a lejos, aquí vamos sin nada adelante Porque nosotros comprometemos a sacarla bien Un abrazo y hasta el día, hoy somos 18, ¿no? 18 18 la semana que viene es cuando vamos a la... Luisa, hoy somos 18, hasta el 25 Quería decir, ¿qué quiere decir hableo? Hableo es sacar adelante Sin papel ni nada Sin papel ni nada A los que no lo sepan Bueno, señores, hableo es una canción Es una forma de expresarse que tiene la gente debajo del sur, de Moa y todo eso Ahora hableo, porque aquí también, cuando hableo es sin nada, adelante Venga Ya el carro se me ha llevado todavía No, yo sí lo sabía Y si no hablan de poner, no me lo voy a saber Yo sí lo sabía No, yo sí lo sí que había ¡Oh, Dios mío! Música 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 Quiero amanecer que lo haya en el hondo Quiero amanecer que el mismo paso tanto 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 Música Música Música